Gloria en el cielo, gloria en la tierra, demonio de Dios, hijo del Padre, tú nos retornas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra, tu voz a mi Señor, tu Jesucristo, tu voz a mi Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. ¡Gracias por ver el video!